Música Tú me puedes enseñar A volar Poblitas por el cielo Como el sol Como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo Y mi suspiro será El único testigo Que se vestirá de fiesta Quédate conmigo Desde 23 años Adelante al podio John De Geico Ganador de la etapa Felicidades para John De Geico Felicidades para el señor También con el equipo A los hermanos Tres vigentes de etapa El saludo De los Juan Carlos Gracias Suso El señor alcalde de Tarcañiz Tiene la entrega también Es otro rey con los de Esa y de Sara En este podio Majestuoso Rezcimos aquí Este lujo De conocer con Monterran Arcañiz Monterran Aragón Felicidades Que pequeños nos pegan, los que no volaron nunca, convertidos en viento de agua en silencio. La Roja, la Roja. En la secuencia consecutiva, escucho los aplausos, Joaquín Furito Rodríguez. ¡Vamos! El señor Salimbrocate, también es el director general de Voltes, de Governa, de Aragon. Vanón ganado de tapa la vuelta, ganador de la etapa de la estación Escrivadecai, Simon Clark, que era australiano, otro día más al frente de la clasificación, como mejor. ¡Vamos! ¡Como el sol! ¡Vamos! Blanco con copos azules, blanco con puntos azules. ¡Vamos! ¡Y desnudemos nuestras dudas, Neonabel! ¡Y bonito Rodríguez al soño, también líder de la clasificación de la cómina! ¡Vamos! 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 Y poniéndose a Casiflanco al mejor en esta clasificación, tenemos la clasificación de la combinada, los besos de Sara, los besos de Sara, y el apoyo también de la familia, el finito que tenemos aquí, el Corazón. Javier Aramendía es el líder de la clasificación, también es el premio de la combinada. ¡Vamos! Javier Aramendía es el primer premio de la foto de mano de don Mario Lázaro, ejecutivo de Canal INDIRECTO, con la gruesa Patín de Blanca, la gruesa Camara José, y esa es la clasificación. Y que pequeños nos pecan, porque nos vemos. ¡Vamos! Y de Sara, nuestros campeones, con la vuelta a Junior Confidence, el equipo Sky, ahora a Luis Serena, en Estrada, y también a Bensuite, nuestros campeones de la banda. Cometas por el cielo ¡Ekio! ¡Vamos! ¡Ekio! ¡Vamos!